Amigos de YouTube, continuando con la contabilidad general, vamos a ver este caso, en la cuenta 14, cuentas por cobrar al personal, directores, accionistas, gerentes de una empresa. En este caso vamos a ver una entrega a rendir cuenta a un empleado. Es el caso número 3. El 5 de junio de 2024, la empresa Luti Sociedad Anónima entrega a Luis Silva, un anticipo a su empleado, Luis Silva, con cargo a rendir cuenta por 3.000 soles para compra de bienes y servicios. La empresa le da el anticipo con cheque número 245 del Banco Escociabank. Vamos a hacer la contabilización de esta operación en el libro diario. Le invitamos a la cuenta 1413 entregas a rendir cuenta por 3.000 soles en el debe y abonamos a la 10413 Banco Escociabank por 3.000 soles en el haber. El 5 de junio de 2024 por anticipo otorgado a Luis Silva con cargo a rendir cuenta documentada. La cuenta 1413 entregas a rendir cuenta es una cuenta de activo, también como carga de difería, que va a ir al balance general de la empresa Luti Sociedad Anónima. Todo activo que aumenta va al debe. Las cuentas 10413 Banco Escociabank también es una cuenta de activo, pero en este caso va a ir al haber, porque está disminuyendo o está saliendo el dinero del banco de la empresa. Y todo en un activo, toda suma del banco que disminuye va a ir al haber. Cuando el empleado Luis Silva gaste porque va a comprar bienes, que se yo, por diversos tipos de bienes y servicios, entonces le va a entregar una relación cuando haga su remisión de cuenta por los 3.000 soles a la empresa Luti Sociedad Anónima, entregará una relación de facturas, ¿no?, con los cuales ha gastado, ¿no?, todas las facturas de bienes y servicios que ha gastado, suponiendo que el total de la factura de 2.999 soles, le falta un sol, que ese sol lo va a tener que, para llegar a los 3.000 soles, que es el monto del anticipo, lo va a tener que depositar ese sol al banco Escociabank, el dinero salió del banco Escociabank, ¿no? Es de la manera como tiene que rendir cuenta el empleado Luis Silva, una vez que gaste los 3.000 soles a la empresa. Relaciones de facturas, por un monto X, y si hay un saldo por depositar, lo deposita al banco Escociabank y da los 3.000 soles, que fue el monto del anticipo. Eso es lo que yo quería explicar sobre una entrega de rendir cuenta a un empleado de una empresa comercial o industrial. Si les ha gustado, con un clic, me gusta y suscribirse a mi canal. Hasta la vista, amigos.